Durante la semana del 8 al 14 de julio, Intendencia de Policía, a través de las comisarías de policía y con el apoyo de los compañeros tenientes políticos en todo el territorio de nuestra provincia, hemos ejecutado un total de 999 operativos, donde hemos intervenido en 1.047 locales, 760 espacios públicos, hemos efectuado 96 barridos delivadores, se ha procedido al decomiso por caducidad y no contar con registro sanitario de un total de 251 productos, 316 operativos de control de precio y peso justo, 28 operativos en ejes viales con Policía Nacional, 13 operaciones CAMEX de Fuerzas Armadas en apoyo a la Autoridad de Control y 54 operativos en estaciones de servicios y depósitos de GLP. Se detectó la presencia, la exhibición y expendio de productos en registro sanitario nacional y que incluso se procedió a retirar el día sábado en algunos lugares. ¿Qué condiciones tiene o no tiene registro sanitario nacional? En este caso no tenían, por eso se procedió al retiro. ¡Suscríbete al canal!